Muy buenas a todas y bienvenidas otro día a otro vídeo Hoy os traigo un vídeo de las prendas que para mí están siendo súper básicas para este invierno porque estoy pasando un frío que pela Bueno, yo no sé qué tal estaréis en vuestras ciudades respecto al frío pero yo aquí no estoy moliendo de frío con esto de que soy de la costa lo estoy pasando bastante mal y bueno, os voy a enseñar algunas cosas que las estoy utilizando todas las semanas por alguna cosa o por otra, que siempre la utilizo y que siempre tiro de ellas Así que vamos a comenzar Bien, haciendo homenaje a los gorros, a los sombreros, me he puesto el que llevo puesto Vamos, si lo llevo puesto es porque me lo he puesto Los gorros y los sombreros a mí me encantan En concreto hoy llevo este porque llevo una chaquetita blanca que está hecha de la misma... Sí, es de la misma tela El 50% de este gorrito es de Angora, me lo trajo mi madre de Italia y me gusta mucho y además es muy abrigado Para mí es muy importante el tema de llevar un sombrero porque hay muchas veces que me pilla la lluvia o paso mucho frío en las orejas y las orejeras no me gustan nada entonces le estoy dando mucho uso a los sombreros a los gorros en este caso Este no es el que más estoy utilizando sino que estoy utilizando este que os quiero enseñar Este de aquí que es súper mono y me gusta porque bueno es un poco más informal y al tener la bolita aquí pues no sé es más gracioso y encima es como que te está un poco grande y no sé, me gusta mucho más como queda que el blanco que llevaba no sé a vosotras que os pareciera pero a mí me gusta mucho además es un tono beige que pega con todo, con casi todo yo me lo pongo muchísimo es el gorro que más he estado utilizando este invierno y me encanta Otra cosa por la que me ha dado súper fuerte es por los cuellos yo he llevado toda la vida bufandas pero este año estoy viendo cuellos por todas partes y la verdad es que me gustan mucho más que llevar una bufanda os voy a enseñar por ejemplo estos tres que tengo de aquí pero tengo más de 6 o 7 porque la verdad es que han sido todo un descubrimiento este por ejemplo es de Zara y es como si fuera de tubo creo que me costó 12 euros o así y no sé si lo podéis encontrar en rebajas o no pero vamos aparte de que es súper calentito me gusta porque es todo lo que os digo en tubo no se da la vuelta ni nada y lo que os digo es que vais con una chaqueta o lo que sea y ya con llevar esto os lo subís así incluso cuando me ha pillado la lluvia he sido capaz de hacer esto y ya voy, vamos, monísima de la muerte bueno, por lo que os estaba diciendo no me gustan mucho estos cuellos porque voy muy abrigada y además voy muy cómoda con ellos está este de Zara y luego hay algunos en primar como este que es súper fino que la verdad no me gusta demasiado por lo fino que es pero tienen otro tipo de cuellos que son estos de aquí es parecido al de Zara pero hace como una media vuelta entonces bueno lo malo de esto es que no es uniforme por todas partes pero queda muy bien y la verdad es que queda muy bonito y lo que hago es que me lo pongo así y paso por encima a este lado y cuando llevo la chaqueta pues me la abrocha así y voy la mar de calentita ropa de abrigo dos chaquetas que no pueden faltar en mi armario y que les estoy dando mucho uso una tiene más de dos o tres años que me la he traído de Valencia porque no la usaba allí y realmente me encanta y otra es una nueva adquisición bueno, nueva adquisición la tengo desde hace un mes y medio pero no os la he enseñado todavía lo que os quiero enseñar que tiene bastante tiempo tiene dos o tres años es esta chaqueta de aquí que bueno, me la compré en blanco y no sé si lo podéis ver que viene toda, 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 toda forradita como en pelo simula el pelo pero evidentemente no es pelo es súper calentita lo único que tiene de malo es que es demasiado corta pero bueno, si vais a abrigadas en la parte de abajo que yo siempre llevo leggings ahora os lo enseñaré que es un básico para mí en invierno voy muy cómoda con ella porque además es negra no es ni demasiado de vestir ni demasiado esporla es muy fácil de dominar con todo y ahora mismo no sé dónde la podéis encontrar pero bueno cualquier chaqueta así tipo piel que lleve por dentro pelito y esté forrada os va a venir muy bien para combatir el invierno y como abrigo uno que me encanta desde que lo tengo que es de la página web de Choyes es este de aquí que es una parca verde estaba loca por tener una parca verde pero no encontraba ninguna que estuviera bien de precio y que además me gustara el color verde y en Choyes la encontré y creo que valía 70 dólares y bueno esta parca es así verde la parte de la capucha también la tiene así como de borreguito y queda muy bien la verdad a mí me gusta mucho que me queda es una talla M y voy muy calentita con ella la estoy llevando muchísimo a diario porque está haciendo muchísimo frío una prenda fundamental para mí siempre desde el mes de noviembre lo llevo siempre debajo de mis pantalones son los leggings lo que hago es que cuando se me van quedando feitos ya no me los pongo solo sino que los utilizo para ponérmelo debajo de los pantalones pues para que se vean menos pero en concreto los que más uso más uso son estos de aquí de la página web de Adipotex ¿por qué uso estos? porque además de ser leggings y protegerme del frío porque en invierno ponerme un pantalón vaquero se me hace un mundo de lo frío que está los utilizo muchísimo debajo de todos los pantalones siempre hablando del tema de pantalones voy muy incómoda en invierno con vaqueros pero no porque me parecen incómodos al contrario me parecen que son una prenda para mí básica en mi armario de lo que más tengo de pantalones son vaqueros clásicos ya que llevo leggings y ya voy a ir bastante apretada llevar pantalones más anchos y los que le estoy dando un montón de uso son estos de aquí de Stradivarius que los podéis encontrar ahora porque además están de rebajas ya valían sin rebajar 19,90 y ahora creo que están por 12 o así y la verdad se llevan muchísimo los pantalones que son estilo chándal combinado con ropa más de vestir a mí me gusta mucho como queda y lo bueno es que a estos pantalones le podéis meter una deportiva como un zapato de tacón como unas botas uj como lo que queráis la cuestión es saberlo combinar con la parte de arriba ya os digo que me gustan mucho porque voy súper cómoda con ellos son además calentitos porque son gorditos y como debajo llevo los leggings no me van apretando y me parecen geniales así que si encuentro más en más tienda por favor dejádmelo en los comentarios si sabéis donde hay más pues para acercarme a verlos porque voy muy cómoda con ellos tan conto con estos como los típicos pantalones bombachos que tengo otros de color beige como los típicos pantalones vaqueros así que son más cagados voy genial en invierno con ellos genial genial calcetines bueno pues soy de las frioleras frioleras y utilizo un montón estos que lo tengo de casi todos los colores son calcetines que he comprado en mulalla pero yo creo que en cualquier chino los tendrán son los típicos que tienen las las motitas estas para no deslizarte y son súper calentitos de verdad yo me encantan me encantan porque son como de felpa son súper esponjosos me gustan un montón me han costado un euro respecto a suéter tampoco me voy a hacer mucho hincapié me gustan los suéteres gordos tengo un montón de suéteres gordos y muy cómodos de llevar para día a día otra cosa es como hoy que llevo camisa y una chaqueta pues bueno porque me he vestido así pero yo hablo de algo que utilizo todos los días que voy más cómoda y que para mí son imprescindibles a la hora de la armada y luego terminando con el tema del calzado no podían faltar son magníficas yo no había tenido nunca antes ninguna hasta este invierno y os hablo de las botas uj yo tengo unas que no son uj verdaderas que son de blanco son falsas imitación de borreguito y aparte de que se me han deformado el pelo está totalmente aplastado eso ya no abriga nada y no voy más cómoda con otro tipo de bota que con eso bueno pues tengo dos tengo estas negras de aquí y en el mismo modelo tengo a ver si os las puedo enseñar bien y no me engancho tengo las beige la característica principal de estas botas es que el pelo de dentro es pelo 100% de oveja entonces bueno hay que llevarlas descalzas si queréis porque además aíslan muy bien del calor son súper cómodas tienen un grosor así como de pelo por dentro por toda la bota y para mí valen el precio que sepa y de momento estoy tirando todo el invierno con ellas son comodísimas súper calentitas y yo la verdad es que estoy encantada con ellas y por último algo que quería enseñaros que para mí es cuando llego a casa lo primero que hago es ponerme las zapatillas de ir por casa y mi bata lo que hago aunque tenga la calefacción o lo que tenga puesto siempre llevo esta batita que esta es de Oiso es súper gorda tengo otra de Primar pero sinceramente la calidad y lo gordita que es pues me gusta mucho más la de Oiso creo que merece más la pena y bueno nada esto ha sido todo por hoy espero que os hayan gustado las prendas que para mí son imprescindibles para este invierno he hecho este vídeo porque creo que os podéis servir a muchas de las chicas que vivís en ciudades tan frías como Madrid bueno tan frías si os vais a Asturias o a León pues es más fría o a Burgos pues es más fría pero bueno ya me entendéis lo que quiero decir yo soy súper frío lera espero que ya os haya gustado este vídeo si os gustan esta clase de vídeos también que incluya cosas de moda más a menudo en el canal pues le dais a like y bueno me dejáis en comentarios lo que pensáis si os gustan estas prendas que utilicéis vosotras si me dais algunos remedios caseros para el frío y nos vemos muy pronto hasta la próxima chao